Crear una animación implica todo un proceso de creatividad y gestión de recursos, tanto tecnológicos como humanos, y tener buenas prácticas son la clave de un proyecto exitoso. Soy Daphne Jesús, productor de contenido y un diseñador de motion graphics enfocado a la promoción de marca y narrativa. Mi pasión es desarrollar mundos para contar historias y poner marcas en movimiento. Como líder de equipos, he desarrollado espectáculos de videomapping, producción de videos documentales y dirección de cortometrajes de animación. Mi trabajo incluye colaboraciones con grandes empresas como Televisa Interactive Media, la agencia TVWA y la organización Pixel Atlas, trabajando en el desarrollo de campañas de promoción para marcas internacionales como Air France, Easy Telecom y como artista de animación de la serie animada Imaginantes. Empezarás por crear tu concepto, definir tu propio diseño de personaje y elementos de escenario que producirás en Photoshop. Posteriormente realizarás la importación de tus archivos en After Effects para configurar una marioneta digital y hacer el montaje de tu escenario en una composición 3D. Con este curso podrás darle vida a tus ilustraciones como un primer paso para incursionar en el mundo del cortometraje animado. Así que ¿qué esperas? Prepara tu arte y pongamos tus ideas en movimiento.